¡Suscríbete al canal! 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 A la mujer y al caballo, no me apuesto en mi dinero, no me voy a ganar A la mujer por bonita, a caballo por el hijo, pero ñaña, no me voy a ganar Pero ñaña, a la mujer, esa me da ¡Luis a la mujer, bonita, bonita! ¡Ven la vuelta, cabrita, guache! ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué bonito se ha bailado San José!